tenemos que hacerlo en esta forma. Que está disponible justamente desde el día de hoy y solo hasta mañana en nuestra plataforma FilminLatino.mx, bueno en el canal que tenemos en la plataforma FilminLatino.mx y donde estamos pasando, recuerden, dos días por categoría. Me da mucho gusto saludar y recibir a Bridget. Thank you so much. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. Muchas gracias por tenerme. Es un placer estar con ustedes. Voy a leerles la, digamos, la semblanza que tenemos de Bridget para que conozcan también un poco más de quién es ella. Bridget es una artista y cineasta fuertemente comprometida con el uso del arte para el cambio social que ha vivido y trabajado en el medio ambiente durante más de 12 años. Al cubrir la primavera árabe en Egipto y Libia, así como la crisis de refugiados como resultado de la guerra de Siria a través de fotografías y videos, Bridget buscó historias íntimas para plantear preguntas complejas sobre temas delicados. Los créditos incluyen The Guardian, New York Times, Die Sade y el cortometraje This Is Not My, This Is Not Me, Enduring Serious War. Tiene una licenciatura en fotografía e imágenes de la Escuela de Artes Teach de NYU y una maestría en documentación social de la Universidad de California, Santa Cruz. Bridget co-filmó y co-dirigió su primer largometraje We Are Not Princesses, del que vamos a hablar el día de hoy, que se estrenó en Dock, New York, en noviembre de 2018. Fue becaria nacional de Media Market en 2019 en el Bay Area Video Collision y becaria de IFP Docks Lab en 2017. Bridget actualmente reside en Boulder, Colorado, y el documental del que vamos a estar hablando el día de hoy es un documental sobre la increíble fuerza y el espíritu de cuatro mujeres sirias que viven como refugiadas en Beirut, mientras se reúnen para contar sus historias de amor, pérdida, dolor y esperanza a través de la antigua obra griega Antígona. Así es que muchas gracias, Bridget, nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros por hacer este Q&A. Estamos muy honrados y emocionados de hacerlo. La primera pregunta, me gustaría preguntarte de dónde viene la idea de hacer el documental We Are Not Princesses. Ok, so the first question is, where does it come from, the idea to make this documentary? Well, my directing partner, Itab Azam, is a Syrian filmmaker, and she was producing the play Antigone of Syria with a group of women living, Syrian refugees living in Beirut. And she approached me and she said, Bridget, I know I want to make a film, but I'm not quite sure. And so she and I started filming the rehearsals and the movement exercises. And, you know, we knew that we didn't want to make a film just about the putting on of a play. And when the women read the script, they came in the next day and said that there's no way this was written 2,500 years ago. So this is our story. And it was that moment that we knew the film was going to be about the connections in history between women over time. Over time. Ok. Ok. Ella colaboró con su codirectora Itab Azam, quien estaba dirigiendo la obra de teatro Antigona en Beirut. Y empezó a filmar los ensayos de la obra de teatro. Y contactó a Bridget y le dijo que quería hacer una película al respecto, pero que no solo quería estar filmando los ensayos de la obra. Entonces, comenzaron a realizar la película y cuando las actrices leyeron el guión de Antigona, pensaron que no era posible que la obra se hubiera hecho hace más de 2,500 años, porque ellas sentían que la historia de Antigona contaba su historia. ¿Cómo fue codirigir con Itab Azam, ese proceso de codirigir y de compartir el proceso creativo? Can you talk a little bit about how was the codirection with Itab? How was that process? Sure. Itab and I were friends. We both, well, she was Syrian and I lived in Syria in 2008 and 2009. And we filmed this film actually in 2014. So we both worked together at UNHCR in Damascus working with Iraqi refugees and had stayed friends. And so when I was working as a freelancer, a photographer later in Beirut, and then Itab came from London to do this play. And she really let me have like a lot of creative space and so we just, we filmed a lot, we, she and I made personal connections with several of the women who ended up being in the film. And they invited us home with them and we just began hanging out with them, this little kind of group. And, um, the story really unfolded from there and Itab and I let it be very open-ended to a point of like, you know, let's just see what happens. And that was really a wonderful way to work that we could trust each other, that there is a film here and we're just going to let the women's stories kind of grow out of, grow out of this creative juice. Okay. Let me see if I get this. Itab and Bridget son amigas, Itab is Syria, and Bridget vivió en Syria durante 12 años, entonces se conocieron ahí. Y pues Itab la invitó a colaborar en la película. Y pues fue muy, fue una experiencia muy enriquecedora, muy, muy especial para ellas. Eh, 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 lograron hacer conexiones con, con las actrices, con las mujeres del documental, eh, incluso ellas las invitaban a su casa y se volvieron bastante cercanas. Entonces, eh, fue el proceso de ir mostrando cómo ellas se acercaban a la vida de estas mujeres y, pues, seguir documentándolo. Ellas filmaron el documental en dos mil catorce. Y entonces, en el lado de la mitad de la película, de laистora de los filmes, we just kind of filmed a lot of footage, and then it was later in the editing room que construyó la narrativa juntos y trabajamos con el animation crew y un canadien-danish crew y Itab and I met en Londres y trabajamos juntos y trabajamos remotamente pero Itab and I trabajamos muy closely y I'm American y she is Syrian y had a different relationship to the work para ella es mucho más personal y mucho más desafiante para reivivir esto cada día y pero creo que éramos una buena equipo y estamos muy agradecidos de tener a los demás Así que después de todo el proceso de filmación que empezó en 2014 tenían demasiado material con el cual trabajar y lo comenzaron posteriormente y colaboraron con un equipo de animación que eran daneses daneses ¿qué? ¿el equipo de animación fue daneses? ¿qué? canadien daneses y canadienses todos se reunieron en Londres pero después trabajaron remotamente creen que creen que hizo hicieron una gran colaboración siendo ella americana y Itab siria por supuesto que para Itab fue una una situación muchísimo más personal siendo ella de Siria y fue un poco más difícil digamos estar reviviendo de esto todos los días pero cree que hicieron un gran equipo sí Bridget sobre la animación que justamente mencionas y que utilizan como un recurso audiovisual para contar esas partes que al ser un documental no se pueden mostrar en la película ¿cómo es que llegan a decidir hacer esta esta animación y si las mujeres que son entrevistadas intervinieron en este proceso de la animación? Ok, so how was it to how did you came up with the idea of the animation this being a documentary so you kind of used the animation as a way to to replace some images that you couldn't show and she wants to know as well if the women that were interviewed during this animation times if they were involved in the animation process so we knew we wanted to use animation to tell the story of Antigone because we wanted to make that accessible we knew that not everyone has read Antigone and we also wanted animation yes as you said to have the women whose faces weren't allowed to be filmed to have their stories still be told and to answer your question I didn't no we didn't work with them again with the animation they some of them have seen it or one of them has seen it but I just had their stories but some of the other women I did work with like Mona she and I collaborated and talked about the and kind of worked on that animation together and the third reason I wanted to use animation was to be able to access dream and to have in the film you notice the quarters are cramped and the city is very crowded and but in the animation world it's like the dream world of the women you know they can be who they want to be love who they want to love mourn access open space and just you know be kind of free free from societal and physical boundaries so I wanted that you know also to tie in you know because theater itself is very dreamlike so I wanted to bring you know some aspects of theater as well as just theater dreams all kind of another reality just to like offset the kind of the harsh stories that we tell okay bueno primero que nada decidieron usar la animación para contar la historia de Antígona ya que no todo el mundo la conoce las mujeres no estuvieron involucradas como tal en el proceso de animación pero algunas lo vieron después y como bien decíamos utilizaron el recurso de la animación justo para contar las historias de las mujeres que no podían enseñar sus rostros trabajó bueno colaboró con Mona una de las actrices del documental y otra de las razones por las que Bridget quería incorporar la animación era para mostrar como un mundo de fantasía un mundo de los sueños igualmente como el refugio en Beirut es como muy pequeño muy abarrotado digamos claustrofóbico querían que en la animación hubiera una imagen más abierta y como más de los sueños y de la fantasía y como para salir un poco de sus realidades Perfecto gracias Bárbara Bridget ¿Cómo justamente fue trabajar con este proceso tan personal con las mujeres a las que estaban entrevistando ¿Cómo las eligieron y después cómo fue este proceso de que ellas aceptaran justamente por todo el contexto y las restricciones que sabemos que tienen ¿Cómo fue el proceso de trabajar con las actrices ¿Cómo las contactas con las mujeres que no 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 cómo la con las actrices como director y también también cuando film esto en 2014 la It was kind of the time in the war or in the conflict where people were realizing, oh, this is not going to end soon. This is going to continue to go on and on. And they were grappling with that fact because, you know, you hear that the women, they thought they were only coming for a short period and then they would go back home. And there was a lot of fear at that time. You know, we had people from all kinds of all different regions over Syria. So in that, you know, people didn't know whether we were secret police for or against which side we were on. There are so many sides, you know, it's not just for or against. But and so there was a lot of fear going into and a lot of people said, no, you can't you can't film me. I'll just pause there. Oh, yeah. Thank you. Well, in the moment in which they recorded the documentary, which was in 2014, it was the point in the war in which people started to realize that this was not going to end soon, that the war was not going to end soon. So, as well as shown in the documentary, the women tell how they thought that this was only something temporal, that it was not going to be a long time. So, as well as women, in general, the people were afraid of fear. They were afraid of that the crew were, that it was like, police officers or people who were in favor or against. So, they weren't very sure of wanting to be filmed. And in general, they were very scared. Yeah. And we so we just I was, you know, if women said no, don't film me and said, OK, and I just I spent a lot of time just being there and, you know, filming things that I knew that I wouldn't use, but just to get them used to it and to have some dialogue and to get to know them. And gradually over time, I built relationships with them. And some of the women, as you see, they saw it as a platform, as a way for them to tell their stories. And Mona, again, I'll reference her, you know, and I people ask me sometimes in these Q&A is like, what did the women think of the films? And Mona is so proud. She's so proud to have something to show her children that she feels like she's done something. And a lot of the women felt that way. They felt that their voices can be heard. You know, they can they will have kind of a lasting a way for for themselves to have, you know, reach other people. And and so that was a really just to see them gain switch over from fear to a sense of pride and a sense of of taking their own agency and power. That was really an amazing part of the filmmaking process. Okay. Okay. Eh, bueno, pues al principio, si las mujeres le decían que no podía filmarlas, ella lo respetaba y no lo hacía. Entonces poco a poco comenzó a recolectar testimonios y material en general. Y pues como estuvo, estuvo con ellas mucho tiempo, empezaron a, a establecer relaciones con ellas y hacerse más cercanas con ellas. Eh, muchas personas le preguntan que qué es lo que piensan las mujeres de la película. Y, y, y por ejemplo, Mona, otra vez que la menciona, eh, ella se siente completamente orgullosa, está muy, muy orgullosa y dice que, que está muy feliz de, de, de que pudo haber hecho algo que le puede enseñar a sus hijos y es un proyecto del que ella está muy orgullosa. Eh, y en general las mujeres, eh, ven este proyecto como, bueno, veían este proyecto como una forma de contar sus historias. Eh, y entonces a ella le hace muy feliz como, como pasaron de tener tanto miedo a sentir nada más que orgullo. Ok, y este justamente era uno de los objetivos que buscaban con el documental, que a través de, eh, este, esta pieza audiovisual pudieran de alguna manera empoderar a estas mujeres que iban a contar sus historias. Was this one of the main objectives of the documentary to empower these women? Definitely. I mean, the, the whole point of the play was for trauma processing, because not only were these women, you know, they'd been through a lot, but they had also lost their community, they had lost their families, they had lost their tribe, you know, their, I mean, tribe, I mean, little tribe, I mean, like their, their core people around them. And so just to get a group of women together in a room and to be able to kind of exhale and, you know, because they're trying to hold it together for whatever members of their family are left at home, but to be able to put them in a room where they can, you know, release and talk about what's happened to them and hear other women's stories. That was, that was, that was the objective of the, of the performance, you know, it wasn't, this kind of leads me to another question is like the, why isn't the play in the film, like, why don't you see the final performance? It's like, because it wasn't about the final performance. Yes, that was a huge part. Like I said, you know, that they had, that they were proud to go on stage and tell their stories, but it really was about this trauma processing work, the work that went on behind the scenes of the play, how they, they began to laugh a little bit and take that joy home and find, you know, and their, their families healed a little bit through that, through that too. Ok, definitivamente era uno, si no es que el objetivo de, de la obra, sobre todo. Eh, estas mujeres procesaron sus traumas a través de esta historia, a través de contar su historia, a través de esta obra. Eh, mucha gente pregunta que por qué no está la obra final en la película y, y es porque el punto tal cual no es la obra, sino el punto tal cual no está la obra final, sino el proceso de, el proceso de, el procesar el trauma a través de, del arte y de la obra. Eh, muchas mujeres pues están, están intentando procesar como, lidiar con, con los familiares que les quedan en Siria, eh, y las difíciles situaciones que están viviendo día a día, entonces, en realidad lo que querían enfocar, en lo que se querían enfocar era justo en el proceso del trauma de estas mujeres. ¿Qué opinas justamente sobre este proceso de el arte? ¿Cómo, bueno, del duelo a través del arte? Es decir, ¿cómo podemos, cómo juega un papel importante en esta sanación? Es decir, ¿qué opinas precisamente sobre este, este proceso de dolor o este proceso de trauma en general? ¿Cómo, cómo tiene que participar en el proceso de curva? process well it was evident like in the beginning of the filming the women were afraid to play this game musical chairs where you go around and you take one chair and then someone doesn't have a seat they were terrified to be the one woman left out they didn't want to have any attention on them it was just like those kinds of games were really hard to play because no one would play and gradually as time went on there was dancing and there was laughing and there was singing and dancing it was a complete transformation so I think that the art process the way the women okay well I'll pause there thank you entonces en un principio estas mujeres bueno tenían una dinámica del juego de las sillas musicales y las mujeres sentían un pavor mucho miedo en ser las mujeres que quedaban fuera del juego ¿no? como que no no lograban tener una silla porque no querían tener esa tensión en ellas mismas o sea sentían mucho miedo de de tener esa tensión pero conforme pasó el tiempo comenzó a haber baile comenzó a haber canto y Bridget vio toda una transformación en estas mujeres sopocles who wrote the play was a general and he wrote these plays so that his soldiers and the communities that they returned to could understand what each side had been through so that you know Greek society that had been through decades of war could understand so when these you know the PTSD of the soldiers was acted out and if you go to some of the major theaters in Greece there's a theater is right next to a sanatorium where people would heal so it was very clear in Greece that theater and art were integral into the healing process after trauma sopocles the author of the Antigona was a general who just wrote the work for his what is the word his soldiers and that just processed their post-traumatic through the work as well in the theaters in Greece they were at one side of sanatorium and you see how the women identified with a different character we didn't tell them who to identify Fedwa she wants she's like I love Korean I want order at all costs you know and all the women are like ah you know maybe you should rule the country but some of them are I'm Antigone I'm passionate I'm Antigone and some of them say no I'm a mother I can't I couldn't be like Antigone what about my children and so the way they each identified with characters when I first started working on this film I thought of each of these women as Antigone as heroines but as I continued to work on the story I realized that it's not a film about heroines it's about ordinary women it's about and that's what makes them so extraordinary is that they're completely ordinary and that we need to find you know it's the beauty in the ordinary yeah that's beautiful algo muy interesante es como las mujeres en el documental se empezaban bueno en la obra se empezaban a identificar con ciertos personajes por ejemplo Fetwa que se identificaba con Crión y todas las demás estaban así como ¿por qué? ¿por qué te identificas con él? y pues muchas otras identificaban con Antígona pero otras decían como no yo soy una madre yo no podría ser jamás como Antígona entonces Bridget al principio las imaginaba a todas como Antígonas como heroínas pero conforme pasó el tiempo se dio cuenta que en realidad ningunas o sea no son heroínas sino son simplemente mujeres ordinarias y eso es lo que las hace maravillosas y extraordinarias que son completamente ordinarias en ese sentido Bridget ¿cómo te conectaste tú con las mujeres de la historia? es decir ¿alguna de ellas te cambió a ti o te hizo repensarte desde otra perspectiva? en ese sentido Bridget ¿cómo te conectaste con estas mujeres? ¿tú te cambió personalmente o cómo cambió tu perspectiva? mm-hmm definitely um i'm still i still talk to them regularly and we're still in touch and uh you know at that time i was a single i i'm since married and i have a child but at that time you know every day they're like bridget why are you not married you're so old what's wrong with you you know this like they had this relationship with me of like why don't you wear makeup you need to wear makeup you know you need to like you need to really work on yourself so we had this very little sister relationship together even though i was i was their age or or older and um i totally through you know we talked about antigone you know i kind of thought of my like what would i do they you know we talked about this and i thought of myself as like you know i would i would be strong with my principles i would i would i'm antigone all the way but honestly through this process and through becoming a mother myself i totally identify with with ismena and with the the women in the film and how they're saying no you know you can't do that you know this is the principal question of the film is do you keep your head down or do you stand up for what you believe in and you know lose your life i have yeah i've been very strongly influenced by these women they they i was burnt out um you know i had been a photojournalist and a film log and i just i was bitter i thought there's no goodness left in the world but seeing these women you know as i said like they've been through so much trauma and they're pestering me about why i'm not married and they're like bringing me joy every day you know they really made me remember that there is goodness in the world and that was like really healed me after being like complete burnout bitter journalist okay definitivamente me han cambiado y me han influenciado en un principio o sea teníamos como esta relación en la que como de hermana menor yo con ellas ellas me preguntó me cuestionaban mi estilo de vida que porque no estaba casada que porque no sabe maquillaje te tienes que maquillar te tienes que ver mejor me perdí i was so into your answer i'm sorry um pero igualmente bridges se encontraba en un momento en el que ella estaba ya completamente exhausta ella es fotoperiodista y pues había estado viviendo mucho tiempo en lugares en guerra y donde hay muchos conflictos entonces ella estaba como pensando que ya no había nada bueno en el mundo estaba como muy sí muy exhausta en general y y estas mujeres le recobraron un poco la esperanza y le enseñaron que todavía hay muchas cosas buenas en el mundo entonces definitivamente la impactaron y y y mejoraron su vida en alguna manera siguen en contacto todavía se dice que cuando una historia es relatada por una gente extraño a una comunidad siempre hay un sesgo de cómo se relata la historia y en este sentido tú crees que al tener digamos el balance de que itap es siria esa 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 como regla o esa aproximación se se elimina de alguna manera y y de alguna manera legitimiza más el contenido porque está contado desde alguien de la comunidad es decir que cuando una historia es explicada cuando una historia es explicada por alguien que es externa a la situación o a la situación o a la contexto la historia o la mensaje es perdida o legitimiza no delegitimiza sí pero crees que en este caso porque itap es sirian crees que el mensaje se va a ser más serio porque ella es sirian o ya básicamente ah Ah, yeah, I understand this, like this idea, you know, that a white woman would come in and co-opt the story of, you know, and people other than myself. Yes, I think that's very, it's a very serious problem. And I was very aware of that throughout the filmmaking process and tried to, you know, not to really let them speak. And I was, you know, I was clearly the artist kind of crafting and, you know, made the narrative, but I tried very much to let, to let their, you know, their perspectives ring true. And I think Itab's role, having her in the, in the, during the filming was, was huge. I mean, obviously she's important to the whole, the whole process, but having a Syrian woman who's going through this, and she's just a wonderful, she's a wonderful person. But to have, you know, another Syrian woman that they could relate to and talk to about what they were going through, you know, with their own families, you know, while we were filming, really, I was, so I was filming. So I was kind of, you know, I just like disappear into the wall and I just kind of have my camera. And then, you know, the conversation, you hear Itab's voice. So she's the one relating to them and I'm the one just kind of, you know, filming. But she did film too. I don't want to take, take that over to her. Okay, okay. Ella está muy consciente de que existe este sesgo de, de que es una mujer blanca y que, y que está intentando contar una historia que quizá no le pertenece o de gente que no es su gente, pues. Y ella estaba muy consciente de eso durante, durante la filmación. Entonces lo que ella intentaba hacer era dejarlas contar sus historias y realmente no intervenir. Demasiado, sino darles completa libertad en expresarse como se quisieran expresar. Y ella más bien era la artista como que estaba construyendo la historia un poco desde lejos. Fue maravilloso que Itab estuviera en la filmación, por supuesto, ya que ella es una mujer siria que estaba pasando por la misma situación. Entonces era muy importante que estuviera ella ahí para que las mujeres tuvieran alguien con quien identificarse y, y sí, con quien hablar. Entonces todas las pequeñas intervenciones que se hacen durante la película, o sea, que son detrás de cámara, pues. Quien está hablando es Itab y, y Bridget simplemente está filmando. Ella está como mosca en la pared hasta atrás y quien está teniendo las verdaderas intervenciones es Itab. Entonces, aunque ella también, también fue camarógrafa en ciertos momentos. Y pregunto esto porque justo hace un rato, antes de que empezáramos esta conexión, tuvimos una participación de una, una, una actividad que se llama Haciendo Horas de Activismo, donde especialistas comentan la película y justamente comentaron tu película. Sí, y justamente uno de las, de los comentarios era también observar la película a través de la película. De, eh, que estaba relatada, eh, por una mujer que no pertenecía como tal a la, a la comunidad. Pero a mí entonces me hizo mucho sentido hacer esta pregunta, eh, sabiendo que Itab es siria. Y justo como eso interviene y de alguna manera, eh, se realiza esta conexión mucho más, eh, pues, mucho más, eh, de conocimiento propio de, de, de su comunidad. Ok, so I asked you this question because before a comment said, well, a comment was saying exactly this, that a woman was talking about a subject that was external to her. So, uh, it was really interesting to know that Itab is Syrian and that they had this perspective with, with her during the film, that because she lived the same thing. Yeah, I mean, it's true, it was, I, you know, I lived in the Middle East for 12 years, I learned Arabic, I was very conscious of my, you know, I first went there as a student when, um, when I was at university and I was like, I'm supposed to be a journalist. I don't speak the language, I don't speak the language, I don't understand the cultural context, how am I supposed to tell stories like I'm just not one of those people who can kind of parachute in understand it like just make up a story film something and leave that just like was never the way it worked. And, um, I just, I just, I just, I just, I loved the Middle East and I, I wanted to spend time there, but I, I decided that I wanted to learn the language, I wanted to try to understand, you know, as, or at least, you know, have a deep soak in a region to, to do the work that I wanted to do. And, um, yeah, I lived in Syria for several years before the war, so I had some idea of what, what it was like. Um, yeah. Sí, yo viví, bueno, Bridget vivió en el Medio Oriente durante 12 años, ella llegó como estudiante, y ella se preguntaba, ¿cómo es que voy a ser fotoperiodista o periodista? Sí, si, si no hablo el idioma, si no conozco el contexto social, entonces, eh, ella decidió que quería pasar tiempo ahí, y entonces aprendió árabe, y, y vivió en Siria varios años antes de, de que la guerra explotara, y realmente se esforzó en conocer la cultura de ese lugar. Ella está consciente, obviamente, de, de, de su trasfondo cultural, y, y justamente, como estaba tan interesada en, en este, en este lado del mundo, eh, se esforzó bastante en familiarizarse con la cultura durante varios años. Sí, y justamente yo creo que es un proceso, eh, sumamente importante, y por eso también lo quería mencionar y traer a, a, a la conversación, porque qué importante es que quien esté representando algo en la pantalla, realmente esté compen, compenetrado, compenetrada en el conocimiento de ese contexto que va a reflejar para tratar de, pues de hacerlo de la manera más fielmente posible. Es importante que la persona que está representando esta película, en el está en el contexto y sabe lo que está hablando de ella o él, porque él o ella está representando este filme, así que es súper importante que esto sea el caso. Definitivamente. ¿Quieres hacer otra intervención, Viget? ¿En otra qué? ¿Quieres hacer una intervención sobre esta pregunta? Si no, tengo una pregunta que puedo preguntar. Bueno, quiero decir que es aclarado, y creo que es muy importante hablar de esto. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿En otra estado? ¿En otra cosa? ¿En otra cosa? ¿En otra cosa? ¿En otra cosa? No entiendo eso. Y creo que el punto que estoy tratando de hacer es que tenemos que hablar sobre estos temas, y hablar sobre estos biasos que nos traemos. Así que gracias por preguntarme sobre esto. Ella reconoce la importancia de este tema, creo que es muy importante hablar de estos temas. Por ejemplo, ella ha mostrado esta película en Nueva York, y ha recibido comentarios como el tipo de mi departamento en Nueva York es muchísimo más pequeño que donde ellas viven. Y ella realmente no entiende por qué es completamente necesario hacer este tipo de comparaciones que no tienen lugar para empezar. Y por qué tenemos que hacer menos a alguien o algo, o sea, como comparando nuestras problemáticas, o sea, nuestras dificultades de nuestra vida. Por lo tanto, ella cree que es muy importante justo reconocer y hablar de estos temas para que estos sesgos desaparezcan poco a poco. Sí, esta idea de que no se vean tan mal. Se vean que se vean que se vean bien. El punto es que no estamos tratando de hacer trabajo de caridad aquí. O sea, estamos tratando de complicar la idea de que las mujeres son las mujeres en el mundo. O sea, estamos tratando de hacer que todos quieren ir a café con sus girlfriends. Todos quieren ir a tomar sus hijos a la funfair. Si eres un refugio, puedes seguir tener los deseos y deseos, y divertirnos, y divertirnos, y divertirnos y divertirnos. No necesito ser destituyente en el campo. No necesito ser un refugio, pero no necesito ser un refugio. Es decir, lo que es un refugio, o lo que una mujer es, o lo que, en este caso, una mujer, que representan. Y mostrar cómo son complexos y tienen muy inteligentes pensamientos. Y están listos para compartirlo con ellos. Y creo que cuando la gente vea la película, al menos en la audiencia de los americanos, dicen, wow, nunca he escuchado a mujeres en el hijab hablar de esa manera. Nunca he escuchado a ellas expresar su opinión. Y eso es lo que quiero mostrarles. Tienen la realidad. Existen estos comentarios en los que la gente dice como, ah, pues no se ve que vivan tan mal. No, yo creo que viven bastante bien, no sé qué. Pero justo Bridget lo que quiere es como romper con este mito de los refugiados, de la mujer refugiada en específico. Y demostrar que no solo por ser refugiado tienes que renunciar a tus sueños o a tus deseos, que también puedes querer ir a tomarte un café con tus amigas, llevar a tu hijo a la feria. O sea, que realmente tu vida no está terminada por completo, pues. Igualmente ha recibido muchos comentarios, sobre todo del público estadounidense, como decir como, oh, nunca había visto a una mujer con un hijab hablar de esa manera. O sea, como de esa manera tan inteligente. Porque justamente Bridget menciona que estas mujeres tienen cosas muy importantes que decir y tienen pensamientos bastante interesantes, complejos, son personas complejas que también merecen ser escuchadas. Entonces lo que ella quiere mostrar es cómo viven mujeres sirias refugiadas y justamente romper con estos estereotipos. Bárbara, si quieres hacer tu pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué es, quisiera saber cuáles han sido los efectos tanto de la obra de teatro como del documental dentro de esta comunidad? O sea, cómo ha sido recibido. Además de lo que dices que justamente están muy orgullosas y tal. So what I wanted to ask is what are the effects of the theater production and also the documentary within this community? How were they received by this community? And how did they affect them besides them being really proud and such? Well, so when they performed, they performed in Hamra, which is a wealthier suburb. And the thing about Beirut is that if you're a Syrian refugee, you're staying in the camp. You really have no reason to go to the wealthier parts of Beirut. And it's risky for the Syrians to go there because they are called out for like, what are you doing here? And so one thing that the women loved was getting out of the camp every day and getting to see the other parts of the city and getting to see this just different, different life. And because a big, a big problem in the camp is boredom, is a monotony. Things are the same every day. And this reason to get out of bed in the morning, this community, that was a huge gain for them. It wasn't just being a part. I mean, it was being a part of something. And so being part of a team. And we also paid them. They were actresses. So they were earning a living wage. And that was, you know, they gave them money to come back home. And you'll hear Mona say one time, you know, my husband said, oh, I got home from rehearsals and I was so tired. And my husband said, what's for dinner? And I said, you can make your own dinner. You know, she like, she felt, you know, she had some, she was empowered. Okay, well, pues, las mujeres iban desde el campo de refugiados a una área de Beirut mucho más adinerada, pues, y un poco lejana al campo. Entonces, como refugiados, se espera que te quedes en el campo y que no salgas de ahí. Sobre todo porque cuando las personas sirias salen del campo y van a otras partes de Beirut, son vistas, pues, bastante mal. Asumo que hay bastantes casos de racismo. Entonces, algo que las impactó bastante, además de formar parte de la obra y formar parte de algo, era el hecho de salir del campo todos los días y tener como a un lugar al cual ir y ver diferentes partes de Beirut. Igualmente, pues, les pagamos. Entonces, eso también las impactó de una manera y las empoderó. El hecho de que les pagábamos el transporte, etcétera. Incluso Mona, en uno de los diálogos en la película, ella está hablando de cómo un día regresó muy cansada de los ensayos y que su esposo le preguntó que qué había de cenar y ella le dijo, tú te puedes hacer tu propia cena. Y que se sentía justamente como muy empoderada y como con el derecho, pues, de decir algo así. Y, as you see, at the end of the film, some of the women are in Europe now. Y, so, Heba is in Sweden and Isra is in Germany. Y, Ulla, one of the other women, who she's not named, some of the other women are there as well. So, I mean, they, I mean, they're not there because, because of the film, they're there, you know, for different reasons. But I think that, you know, I mean, when I talk to them, they still say, like, some of them say, like, those are the best days, like, can we do it again? You know, they loved that community, but I, I do think that it was a, a big, something that they feel, and I think that the pride is not nothing. I think that it really helps them to get back on their feet, so to speak. You know, I'm not going to pretend that their lives are perfect now and rosy, like, that's definitely not true, but definitely changed their lives. Como pueden ver al final de la película, muchas de las mujeres viven ahora en Europa. Heba vive en Suecia, otra vive en Alemania, etc. Definitivamente no llegaron a Europa gracias a la película o a la obra, sino por diversas situaciones. Pero creo que justamente este proyecto las impulsó a cambiar sus vidas y considera que aunque obviamente sus vidas no son perfectas, no son color de rosa, ellas en general viven de una mejor manera a pesar de sus circunstancias. Voy a leer un comentario de Jorge Guerrero, dice, agradecemos, apoyamos y valoramos que haya proyectos de este tipo para dar voz a esas mujeres que viven atrapadas aún en consecuencia de guerras y maltratos de creencias antiguas. Muchas felicidades. Doble mérito por estar en una sola hostil y peligrosa. Excelente. I'm going to read a comment that was left by Jorge Castillo. Guerrero. Jorge Guerrero. That it said, congratulations to these kinds of projects that bring, that give voice to these women that can't, that are enclustered or, yeah, behind doors and, and these kinds, these types of projects are giving them a voice. So congratulations and, que más Bic, perdón. Felicitaciones porque aparte están en un, en una zona hostil y peligrosa. Ah, yeah, also congratulations, especially, but, because also you were in a hostile and dangerous area. Tenemos otra pregunta que dice Andrew Montes, nos pregunta, hola, en acciones concretas, ¿cómo se refleja ese empoderamiento del que hablan? In concrete, ah, well, this is another question, in concrete manners, ¿cómo está que, perdón? How is? En acciones concretas, ¿cómo se refleja ese empoderamiento del que hablan? In concrete actions, how is it reflected this empowerment that you talk about? Hmm, um, well, I think there were several, I mean, one was the, the money, like I said, they earned money, and they felt some agency with that, you know, controlling, because usually it would be the men who were going out, so they could control, you know, where the money meant, went, and how it was spent. And, uh, there's also these, it's these little things, like, I'm not saying that they, you know, like I said, Mona's standing up to her husband, you know, saying, you cook dinner, or, you know, Fedwa saying, you know, I think I could run this country, you know, it's these little actions that add up to substantial changes in their lives. Ok, principal, bueno, en primer lugar, como mencionó antes, eh, ganaron dinero, y lo quieras o no, este, ganar dinero les dio agencia y un poco de independencia, pues, porque normalmente el dinero lo llevarían sus esposos, entonces, sentían como este poder de, de poder gastarlo en lo que quisieran y, y poder, o sea, tener este control sobre sus propias vidas. Eh, otro, otro, otro detalle es, por ejemplo, el momento en el que Mona justo le dice a su esposo como, tú cocinas, tú haces la cena, eh, son los pequeños detalles los que comienzan a, a impactar sus vidas, por ejemplo, también Fedwa tiene un, un, un diálogo, un, sí, o sea, dice en una, en una de las escenas de la película, como, yo podría gobernar este país con un discurso como este. Entonces, son los pequeños detalles los que, los que llevan al cambio. Y también a la sensación de la comunidad, laель, la diferencia. Bueno, a lot de esas mujeres fueron a la mujer y no han, no han, no han, no han han, no han, no han, no han, no han han, no han han, no han, no han, no han, no han han, no han, no han, no han, no han han. fear of who to talk to and who can you trust and who can I tell this and that so but for them to get to know each other in a safe environment and then be able to you know have friendships from there and they are still friends with each other but but you know I'm sensing in your question like okay concrete changes like tell me the real truth I mean I'm going to say that it's Mona is still in Beirut and Fedua is still in Beirut and they're having an incredibly difficult time I'm sure you know the news Beirut is having trouble I mean it is it is extremely difficult and yeah I know it was hard for Isra and for how about in the beginning when they emigrated when they left when they smuggled themselves or just traveled to Europe the it was hard to live in a new country and a new language but now after some time you know Isra tells me she's learning German it's very difficult language but she's doing a great job and so she has a son there who's born there and so they have after this time they've adjusted and they're beginning to rebuild lives but whereas Fedua and Mona are still all Fedua's children are in Sweden and her husband has since passed away and so it's just Mona is really and Fedua are really facing this every day is the same what are we going to do and it's okay okay eh igualmente es muy importante las amistades y el sentido de comunidad que han podido generar a través de de este proyecto ya que en sus vidas en en Siria eh ellas justamente estaban involucradas en grandes comunidades con con grandes familias entonces al llegar a al campo de refugiados en Beirut eh pues se sentían muy solas eh y tenían mucho miedo de de hablar con otras personas y de establecer relaciones eh eh entonces el poder generar eh amistades con estas mujeres a través de de estos ensayos y de participar en este tipo de proyectos juntas eh cree que les ayudó bastante y pues justamente hasta la fecha siguen siendo amigas eh para Mona y para Fedua está siendo muy difícil la situación porque ambas siguen en Beirut y como saben en Beirut está Beirut está en una situación bastante difícil entonces justo están en una situación complicada no 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 saben muy bien qué es lo que van a hacer o qué es lo que va a pasar con sus vidas eh los hijos de Fedua están todos en Suecia eh y mucha o sea unas de otras de las mujeres están justamente en en Europa eh Israel está viviendo en Alemania y está aprendiendo alemán que es un idioma muy difícil pero 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 lo está logrando eh y pues sí aunque la situación en Beirut sigue siendo bastante difícil eh están digamos una de las mujeres están prosperando eh ok eh estamos próximos a llegar a nuestra al final de nuestra transmisión la hora que normalmente tenemos eh para cerrar a mí me gustaría eh cerrar con esta pregunta eh la película está dentro de nuestra categoría de movilidad humana e inmigración eh digamos tú como estadounidense eh que también eh puede percibir y y y estar enterada como de de los procesos migratorios que hay en ese país eh hay algo con lo que digamos hagas una analogía entre lo que pasaba en Beirut y lo que está pasando en en Estados Unidos con la crisis migratoria ok ok so two final things up I want to ask you a last question um this this film is in the category of human mobility and migration so I want to know you as an American citizen how do you compare the situation back in Syria and Beirut with the situation in your country with the immigration crisis very similar I mean I'm sad that I had to make a film I made a film to show humans that other humans are human but we somehow don't know that and it's very easy to look away and to not see that these are real people suffering and that nobody wants to leave their home and their family unless they're facing really dire circumstances and tough choices I think the situation at the U.S. border is utterly atrocious and I am saddened deeply saddened by it you know I think this is a time where we are I hope that we are recognizing our shared humanity and that this humanity crosses all boundaries and also time itself and you know we can look to these like I said before you know these ordinary women in the film to remind us that there is goodness in the world I don't think that taking care of ourselves and caring for others have to be mutually exclusive tasks I think the situation is the same I am very sad that I made a movie to show to other people that other human still are human so in general the situation migratoria makes very sad especially because they don't understand that people don't want to go to their home they don't want to leave their family a menos que realmente tenga la necesidad de hacerlo ya que viven en circunstancias deplorables entonces ella cree que la situación en la frontera la situación migratoria en la frontera es completamente atroz y la entristece bastante entonces sí eso no gracias Bridget porque finalmente una de las cosas que nos gustaba de tu película para tenerla en la programación de movilidad humana inmigración justamente era diversificar las historias que se cuentan de la migración para darnos cuenta que podemos generar empatía y como dices todos somos seres humanos aunque estemos en diferente digamos posición geográfica sin embargo al menos personalmente pienso que en la película justo nos damos cuenta de cosas que nos mueven a cualquier persona esté donde esté y creo que eso nos hace falta ver un lado empático de las personas que tienen que pues migrar moverse de sus ciudades originarias y terminar siendo esta figura de refugiados no es fácil definitivamente como dices nadie sale de su ciudad de esa manera por gusto y creo que tu película nos ayuda a empatizar mucho eso ok so thank you very much Bridget one of the reasons that we choose your documentary for the category of human mobility and migration is precisely that we want to diversify the the documents or the films that tell stories about migration because as you said nobody really wants to leave their home in this particular way so it's really important to tell stories that make us feel something and to empathize with other situations of migration so we can educate ourselves y por último voy a leer un último comentario que nos dejaron en Facebook Minu Spindola dice muy interesante conocer las diferentes formas de vida y ver cómo a veces necesitamos ver a través de otros que hay otras opciones felicidades congratulations very interesting to see another other other ways of life and to see other realities through the eyes of other people congratulations and this is our last comment so I just want to thank you Bridget for this whole hour to speaking with us and sharing your experiences through this documentary and also all your personal experiences so thank you so much oh it's my pleasure I'm so glad that the film was seen by your audience in mexico and thank you so much for letting us be a part of your wonderful festival es un honor estoy muy feliz de que nuestra película haya podido ser parte de su festival en mexico y de que llegue audiencias mexicanas muchísimas gracias por en 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 canal especial de mi genero en film latino punto mx y bueno podrán verla de manera gratuita también les recordamos que próximamente estaremos en cineteca nacional empezamos el 18 de septiembre y estaremos toda una semana hasta el 24 de este mismo mes invitarles a que sigan nuestras redes nuestros eventos que siempre están sucediendo a las 6 de la tarde con 100 horas de activismo cineastas con también vamos a tener algunos paneles una masterclass con la cineasta Albertina Carria a quien estamos dedicando la retrospectiva y bueno todo este resumen de actividades lo pueden encontrar en nuestra página web www.micgenero.com nuevamente gracias gracias Bárbara por aventarte toda la atención lo intenté todo perfecto y pues nuevamente Bridget muchas gracias por estar con nosotros thank you very much Bridget it was an honor thank you for translating Barbara you're welcome bueno muchas gracias y buenas noches